Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio y estoy aquí con la Mercedes en la tienda porque nos vamos a despedir de ella gente, vamos a cambiar de camión, yo creo que ya es ahorita de despedirnos de este pedazo de Mercedes, me ha gustado un montón, pedazo de camión gente, no hemos usado ni todas las carrocerías que tiene, espectacular, a ver creo que nos costó 6.000 euros o algo así, así que muchos nos van a dar por este cacharrito, 5.500, muy bien de precio para lo que nos costó y ahora nos vamos de compras, por cierto vamos a mirar esto, vale no tenemos nada que nos interese, vamos a mirarnos un camión y he decidido usar este gente, el Volvo FH16 que no habíamos usado nunca, me acuerdo que en la serie de Silver en Forest tuvimos este, el camión del abuelo, el F16 Glover Trotter, pero ahora nos vamos a comprar este, el poderoso, entonces a ver, que tenemos, instalación del tejado, XL, motor de boleto vamos bien, yo creo que con 550 caballos mal será, no, que no tengamos suficiente los ejes también, vale esto me gusta, los faldones, estructura y seguridad, ah se le puede poner aquí, venga vamos a poner todo que se pueda, montura frontal esto que es, ah también lleva adelante para proteger, vale, también así, bien gordito, que parezca poderoso, guarda barra el Volvo, y que más, a ver vamos a cambiar el color, quiero poner un color que se vea de lejos, este, oh, que cosa más bonita, vale, si le ponemos la calandra en negro, oh, como me gusta, vale, las llantitas, uy, así, así, a ver, como hay más, no, blancas no, y negras, es que siempre las llevo negras, vamos a llevarlas así, vale, así me gusta, eh, que más, que más, no se puede quitar, es que, a ver, ah vale, quería quitarle esto, vale, perfecto, así, así me gusta, vale gente, lo tenemos, cuánto cuesta esto, 156 mil, vale, no lo vamos a comprar, y ahora necesitamos una cisterna, porque estoy llevando la leche con la cisterna pequeña, y es que, es un lío, eh, se hace muy pesado, entonces aquí trae una, el mapa, esta, porque aquí podemos cargar la leche de cabra, entonces nos la vamos a llevar, esto quizás la pongamos, es que en negra no quedará bien, no, no, en negra queda muy fea, tío, y así, buf, esto brilla mucho, eh, no sé cómo cogerla, si ha sido así, venga, así, no, así, que brilla menos, las llantas va, así va bien, bueno, en negra, venga, lo compramos también, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues irnos a por leche, nos vamos a por un poquito de leche, a ver, ¿qué tal está aquí mi camión? Vale, aquí pega la sombra, no vemos bien, llevamos rotativos ahí, las lucecitas, muy bien, vale, vamos a quitar la discoteca, que de momento no la necesitamos, ahí está, vale, de momento yo creo que con esta motorización tenemos más que suficiente, pero vamos a salir de aquí, que es que nos está pegando la sombra, no se ve absolutamente nada, me gustaría verlo de frente, pero pega todo el rato la sombra, pero está guapo, eh, oh, qué cacharrito, fíjate que aún no lo había tenido este Volvo, compré el del abuelo, porque ya sabéis que a mí siempre me hace más gracia la maquinaria del abuelo, y este no lo había tenido aún, encima hay unas cuantas modificaciones para este camión que iremos comprando, bueno, creo que hoy ya vamos a comprar alguna, porque la necesitaremos, pero esto será conforme la necesitemos, a ver, eh, podría venir a por la leche de... a por la leche y la vaca, pero bueno, vamos a por la de las cabras, venga, primer camioncito poderoso que tenemos con esta serie, es que lo de la cisterna era necesario, eh, estaba dando ya demasiadas vueltas y me estaba volviendo loco, con la cisterna, ¿cuánto eran? ¿7000? creo o algo así, o sea, era poquísimo, en amarillo está guapo este camión, eh, venga, a ver, vamos a por esa buena leche de cabra, está haciendo millonario la leche, a ver, ¿podremos subir por aquí? este camión, no creo que sea muy off-road, pero bueno, nosotros lo vamos a utilizar para eso, vale, vamos a cargar la leche, ahí yo creo que la carga, ¿no? por cierto, me equivoco el botón, a ver, por el interior, está guapo, eh, parece el Eurotruck, vale, vale, creo que teníamos esto lleno de leche, ahí va, espera, aquí no hace clic, ¿a qué? vamos a ver, animalitos, las vacas cómo van, uy, tengo que ir a vender los toros, también, ¿no? los toros, si no, ¿para qué los quiero? vale, esto tiene 26.000, y estas debían estar a tope, fijaos, 17.000, la tenía a tope, les voy a enseñar las fábricas, porque tengo esto hasta arriba, mira, queso de veja, está lleno, es más, tengo aquí leche acumulada, y leche pasteurizada también, tenemos que darle salida a esto, ¿eh? ¿cuándo se vende? ¿cuándo se vende aquí los quesos? a ver, queso, este es el queso normal, yo quiero el de cabra, ¿cuántas cosas hay? aquí, esto se vende en enero, 5.500, 5.800, lo podría vender ya, casi, casi, y esto, 2.400, y el precio máximo es 3.100, aquí sí que se nota más la diferencia, vale, lo tenemos, lo tenemos gente, 30.300 litros de leche de cabra, vale, pues nos vamos para la quesería, aunque esté parada, pues bueno, vamos a ir almacenando ahí producto, y tendremos que venderlo cuanto antes, por tal, aunque se paga un poquito menos, pero como está la partida fácil, igual te da, aquí todo da dinero, aunque lo vendas en el peor mes, te da igual, por cierto, tengo este campo para cosechar el maíz, también, bueno, veremos, a ver, no paso muy rápido por este puente, porque es que si no se me queda clavada la herramienta, no sé qué fallo tiene ahí, uff, esto, esto, esta cisterna, al final la voy a poner en negra, ¿eh?, como refleja el sol, es una pasada, bueno, ¿qué os parece mi nuevo juguete?, está guapo, ¿eh?, así con los focos, está guapo, guapo, a ver, ciclín, no te la pegues ya, nada más comprarlo, y cada vez que giro la cámara, me la acabo pegando, vale, venimos a la lechería, que esto está un poco estrechito, no es muy grande, a ver si podemos entrar bien y dar la vuelta, que no lo sé, uy, me está pegando, sí, me estoy tragando la barandilla, a ver, vamos a abrirnos más, ahí está, menudo cambio, ¿eh?, de la Mercedes a esto, casi nada, a ver, aquí yo creo que sí que podremos girarnos, bueno, a ver ese, ese pilote, no te lo tragues, ciclín, vale, sí, 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 maniobramos bien, ahí está, me voy a acercar un poquito la cámara, para que podáis apreciar la belleza de mi nuevo camión, ahí no me descarga, vale, lo tienes que meter por la puerta, ciclín, importante, vale, ahí está, vale, vamos a descargar, no es muy rápido, pero, ¿qué vamos a hacer?, bueno, también tenemos hoy que cuidar un poquito los campitos, pues hicimos el campo grande, de cebada, y hay que ponerlo a punto, le pasé ya el cultivador, y deberíamos echar cal, ¿qué pasa?, que la máquina que tengo es muy pequeña, así que, ¿volveremos a la tienda?, claro que sí, a gastar más dinero, por cierto, vendí cerdos, vendí 200 cerdos, ¿me pagaron cuánto?, ¿ciento?, no, casi 200.000, 198.000 o algo así, que aún devolví un poquito más de préstamo y todo, debemos, eh, creo que 880.000 o algo así, no sé, hemos bajado ya de la barrera de un millón, vale, ahí tenemos, primer viaje, ahora vamos a por la de las vacas, la de las vacas, como tengo puesto un placeable, no haría falta traerlo aquí, podría dejarlo donde, en el placeable, y así amortizar el viaje, venir con la cisterna totalmente llena, bueno, es que igual tengo, igual tengo ahí, y me da para llenar una cisterna, vale, vamos a ver, primero vamos a vaciar las vacas, que si no, se me va a parar la producción, vale, esto yo creo que tenemos que entrar aquí de culo, marcha atrás, vale, al revés, clic, ahí está, potencia tiene este cacharro, marcha atrás, ¿no? A ver, intentar meterlo así, ahí ya, creo que me lo debería coger, pues no, mierda, espera gente, que no sé qué ha hecho que le da al papá, vale, vamos a meterlo un poco más, ahí, ahora sí, vale, pues vamos a cargar esto, las vacas también estaban hasta arriba, creo yo, estaban rojo, uy, les tengo que meter agua también, vale, lo tenemos, lo tenemos, 26.000, vamos a ver si tenemos más, y rellenamos la cisterna hasta arriba, hasta el 100%, y volvemos a la que sería, lo mismo, vamos a dejar ahí ya la materia prima, y en cuanto vaciemos, activamos la producción otra vez, a ver, venimos aquí, a ver si podemos rellenar más, este placeable, ahí, ¿por qué no me deja rellenar? No entiendo por qué, me deja vaciar, pero no rellenar, ¿estás contando? A ver, le voy a dar la R, pero ¿por qué no me dejas? Ah, porque igual lo tengo vacío, claro, lo tendrás vacío, ciclín, ah, pues vamos a descargarlo aquí, aprovecharemos a tener un viaje completo total, como está parada, pues tampoco tenemos mucha prisa, me gusta, ¿eh? ¿Cómo no me compro este camión antes, tío? Por lo guapo que está, encima le vamos a dar uso, ¿eh? Porque, lo tengo todo pensado, gente, lo tengo todo pensado, porque hay unos, unos body kits para este camión por ahí, lo podemos hacer plataforma, esas cosas, encima, haciéndolo plataforma, es un camión que no es grande, que para este mapa me va a venir de lujo, camión chiquitito, pero poderoso, gente, muy poderoso, entonces, por eso mismo tengo este camión, a ver, eh, debería dejar la cisterna, no sé dónde, quizás, quizás lo deje aquí, metida, es que aquí no entro para nada, puede que la deje aquí, estaría bien, ahí está, vale, la dejamos aquí aparcada, listo, vale, gente, ahora, quiero ver cómo está el campo, a ver, vamos con el camión, a ver cómo está el campo de PH, porque ahora, increíblemente, me estoy portando bien, estoy cuidando mis campos, eh, a ver, uh, esto hay que echarle cal, vale, pues vamos a echarle cal, también, vamos a empezar también a vender cosas, voy a vender la abonadora que tengo, para echar la cal, la vieja, esta de aquí, ya no te voy a necesitar 3.400, vale, y nos volvemos a la tienda con el camión, ojo, cuidado, vamos a esparcir cal con el camión, gente, a ver, ya sé que no es un camión todoterreno, vale, es un camión pesado para la carretera, pero yo soy un conductor habilidoso, así que lo voy a usar en el barro, no, uy, ciclín, acaban de decir que eres habilidoso, no puedes quedar mal ahora, tienes que quedar mal dentro de un rato cuando ya se les haya olvidado lo que les has dicho, vale, gente, vámonos, a ver, venimos a la tienda y vamos a modificar el camión, le vamos a poner un eje más, ahí está, configura, ya me sale para reparar, 10 euros ya, pues lo acabo de estrenar, y no me lo he pegado, a ver, este, porque este, no, el de 3 no, el de 3 sí es para la plataforma, este, vale, ¿cuánto cuesta? 15.000 euros más, bueno, esto se paga una vez y no se vuelve a pagar, ahora vamos a quitarlo de aquí, ahora ya empieza a ser el camión salchichón, y vamos a comprarle lo de la cal, la esparcidora, ¿dónde está? aquí, fijaos, gente, 37.000, muy bien de precio, 36 metros y 30.000 litros, lo malo, no se puede cambiar el color, he visto otras, pero esta es la que más me ha gustado, así que nos lo vamos a comprar, ya tenemos para esparcir cal, porque claro, en el campo grande necesitamos algo grande también, entonces, quizás si hubiera puesto el camino en otro color que no fuera amarillo, pero es que me apetecía usar un color así, siempre uso negros, grises, son los que más me gustan, pero esta vez me apetecía llamar la atención, vale, a ver, vamos a engancharla, ahí está, vale, y ahora vamos a ponerla así, ahí, así queda bien, no, qué guapo tío, vale, necesitaremos algo para echar al capó, pues cal, vamos a coger, la cogemos en sacos hay cal, así, ¿cuánto tiene? 2.000, tiene lo mismo, ¿no? compramos 8, 2.800, qué barata es la cal, claro, se gasta tan rápido, y creo que la voy a rellenar así, aunque no sea lo más bonito, pero bueno, vamos a ir rellenándola así, guau, pero esto es muy lento, ¿no? Esto es un poquito lentito, se podrían echar todos en vez de tener que ir cambiando, por cierto, ¿esto qué lleva aquí? Ah, vale, es el enfriador de la parte hidráulica, ese ventilador que lleva ahí, en el lateral, vale, ¿qué más lleva por aquí? Voy a llevar muchas cosas más, ¿no? Oye, ¿por qué no me estás rellenando? Oye, por cierto, ¿por qué no me rellena más? A ver, que tío, que no me deja echar más cal, ¿qué pasa aquí? Vente, me están engañando, no, me están engañando, tío, estoy dando a rellenar, y no me rellena cal, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Voy a tener que usar el pot de la fuerza, como siempre, a ver, mira, pero si lo ha hecho así, sí, ¿qué pasa? Pues entonces, no lo entiendo, vale, gente, pues entonces me voy a quedar rellenando el camión, y ahora cuando terminemos nos vemos, vale, gente, pues ya lo tenemos, lo que estaba pensando ahora, mientras le echaba el último saco, digo, pero si este camión no lleva sensores, para el campo, para el precision, yo no sé si la he liado, ¿eh? No lo sé, gente, claro, porque si no llevo sensor, a ver, no sé, dosis de aplicación automática me sale ahí, confiamos en que sea automática, ¿no? Claro, porque en realidad, como mide el camión, la cal que tiene que echar, si no lleva ningún sensor, no lo entiendo, bueno, quizás sea un camión inteligente, gente, veremos a ver qué pasa, ¿no? Otro vamos para el campo, total, esto ya lo he pensado tarde, hoy va a ciclir, y batón nervioso, con ganas de usar mi camión, y no he pensado, no he pensado con claridad, a ver, ¿por dónde empezamos? Hoy va, pero ¿cuánto le cuesta frenar? Hostia, pero que no frena tú, que no frena este cachado, que hostia me voy a dar, ya verás, con este camión, no frena, ¿eh? Claro, la potencia se la puedo mejorar, pero los frenos no, los frenos son los que son, a ver, ¿esto hay que hacer algo? Eh, desactivar, vale, o sea, la dosis está, ¿no? A ver, no sé cuánto son 36 metros, vamos a darle, a ver qué pasa, para, para, quieto, cicle, ¿no lo es eso? Uy, pues tengo unos cuantos viajes, ¿eh? A ver, espera, 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 bájate, bájate del camión, pH malo, pH bueno, perfecto, oh, verde, verde, está perfecto, vale, lo tenemos. Mira, pues vamos a apurar, para intentar meter todo el campo, ¿qué creéis? ¿Se me chuparán los 30.000 en el campo? Posiblemente, ¿verdad? Pero aún no tener que ir a rellenar. A ver, vamos a coger carrerilla, para empezar ya a ir... Uy, 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 aún así lo has hecho mal, cicle, aún así lo has hecho mal. Vale, porque nos dejemos un poquito, tampoco va a pasar nada, estamos en modo ahorro. Es que engaña, porque el dibujo es más grande de lo que esparce en realidad. Vale, vamos a parar, damos la vuelta por el campo del vecino, vamos a pegar otra pasadita. A ver, ahora ya, ya lo sabemos más o menos. Vale. Ahora vamos bien. ¿Cuánto me he gastado? Un 96%, bueno. Uy, 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 ya te estás dejando, cicle, ya te estás dejando. Bueno, pues igual sí que me llega, ¿o qué? Venga, puede ser que me llegue. Vamos a esquivar el poste y apagamos. Hostia, ¿a dónde me he dado? ¿Qué hay ahí? No hay nada, ¿no? Pegar simplemente el camión. Hostia, ¿qué pega el camión? Mierda. Claro, son las desventajas que tiene no comprarse un camión en todoterreno. No comprarse uno de estos. Se ve un poco raro este camión así, pero me encanta. Me encanta este bicho. Vale, ahora ya, vamos a ir hacia el otro lado. Por aquí. Enchufamos. Oye, pues esto que no lleve sensores y me aplique la dosis, está un poquito feo, ¿no? Fíjate, es que encima está aplicando la dosis exacta. No lo sé, quizás lleve los sensores la abonadora, ¿no? Y no lo sabía. Vale, aquí, cuidado, ciclín. Hostia, a ver, frenando ya, que esto frena mal. Vale. A ver, vamos a apagar. Menos mal que me he acordado que estaba ahí el riachuelo, ¿eh? Bueno, si no, acabamos en el fondo, seguro. ¿Ya me está pegando otra vez? Esto pega en todos los sitios, ¿eh? Buah, ya veremos, a ver. Si no tenemos que hacer un swap, ¿eh? Al otro Volvo. No, no, yo me quedo con este. Me he comprado este y me quedo con este. Me gusta más. Más rápido, ¿no? 25 kilómetros por hora. Menos mal que este mod no es como otros. Este está bien hecho. Vale, ahora vamos a volver. O quizás le debería hacer aquí otra cabecera más. Espérate. Vamos a pegarle otra pasadita. Ahí, ahí. O si se me olvida lo de frenar a tiempo. Que no caernos al río. Venga, vamos a hacer otra pasada más. Por aquí yo creo que va muy bien. Ahí está. Vale. Perfecto. Creo que es la primera vez que esparcimos cal en esta serie. Bueno, yo he esparcido muchas veces. Pero que os lo enseñe creo que en la primera. Uy, creo que me estoy dejando un trozo bastante grande, ¿eh? Creo que el cálculo ha sido un poquito erróneo. A ver. ¡Hostias! Bastante erróneo. Bueno. Es la primera vez que estoy usando esta herramienta, gente. Me lo perdonaréis. Estamos desde aquí. Total, como es automático, yo creo que se para solo, ¿no? ¿Y se enchufa solo? Se enchufa. Que no se para. Ahora. Vale. Bueno, esto era una compra más que necesaria, ¿eh? Este cacharro. Bueno, este o cualquier otro que esparciera mucha cal. Llevamos 85%. Vale. Yo creo, pues, que me va a llegar para todo el campo. Claro, entonces, ahora, si no para el cacharro, se para solo, ¿no? A ver. Vale. Muy bien. Muy bien. Tío, es grande el campo. Engaña, ¿eh? Parece mucho 36 metros, pero en realidad hay que fijar aquí. Una de pasadas de la hostia. Bueno, di que como me voy dejando trocitos por ahí. A este camión se le puedo poner el GPS, ¿eh? No lo sé. Ahora vamos a pegar otra por aquí. Ahí estamos. Venga, venga. Párate, ¿eh? Párate. No gastes más de la cuenta. Otra por aquí. Y continuamos. Aún le vamos a comprar otra cosita más al camión, ¿oye? No, yo voy a ir a comprarme un remolque de carga, una bañera, vaya, para echar los cereales. Y tengo por ahí puesta una pequeñita. Claro, es que las que traen el mapa son demasiado grandes. Y en este mapa, lo contra más pequeño sea el semirremolque, mejor. Entonces he encontrado una que, bueno, es de los mods originales. De los oficiales, que diga. Igual que esto, ¿eh? Esta monadora es de los oficiales. No me ha calientado mucho la cabeza. A ver, yo siempre que miro mods, intento buscar de ahí, ¿vale? Más que nada porque así, yo que sé. Hay gente que no le gusta mucho descargar mods de páginas externas o se lían o algo. Entonces intento buscar siempre de los oficiales. Y si veo que no me gusta nada de lo que hay, entonces ya sí que voy a páginas externas. Pero bueno, como estos estaban ahí, así la gente, si le gustan, pues lo tiene ahí fácil para descargar. Vale, ya llevaremos más de medio campo, ¿no? Supongo. Sí, sí. Y esto creo que lo vamos a volver a plantar. O trigo o cebada. A ver, la cebada sale más. Y total, va a producir harina. Luego paja me sale la misma. A los sombreritos. Ya tengo toda la paja gastada. Ha fabricado todos los sombreros. Están ahí todos. Y almacenados. Esa fábrica va bastante rápido. Vale, nos quedan aquí tres o cuatro pasadas. Y bueno, me va a sobrar casi la mitad. Muy bien. Uy, uy, uy. Ahí me estaba dejando un trozo, ¿eh? Bueno, total. Tampoco creo que se note mucho en la producción. Total, esto no lo había hecho antes. Pasaba bastante. Echaba cal cuando me venía bien. Vaya. No estaba haciendo mucho caso. Así que ahora que he decidido portarme bien, porque me dejo un trocito, tampoco me podéis gritar, ¿eh? Que hasta ahora no lo había hecho. Que estaba el pH rojo. Rojo pasión. Siempre en los campos. Pero ya, desde la última cosecha, el campo que tengo de maíz y de abas de soja, ahí la pasé, ¿eh? Ahí tenemos la producción a tope. Vale, pues últimas dos pasadas, gente. Y terminamos nuestro campo. Vamos a dejar la abonadora y volvemos a la tienda. Hoy el de la tienda va a estar contento, ¿eh? Va a estar muy contento este hombre. Ni lo gasto que lo estoy haciendo hoy. El camión. Este cacharro. El semirremolque que voy a ir a buscar ahora, la bañera. Buf. Casi nada. Vale, lo tenemos. Listo, gente. Hemos hecho caer en el campo. Ahora, eh... Dejamos esto. No sé dónde lo voy a dejar. Vamos aquí a la zona donde tengo toda la herramienta. Mira que me parecía que tenía un hueco grande, pero al final se me va a hacer hasta pequeño, ¿eh? A ver, ¿dónde puedo guardar yo esto? Claro, es que igual no lo tengo especialmente bien aprovechado. Vale, creo que por esta zona puede estar bien. Total, esa puerta no hace falta que la use. Tengo la otra. Porque ahí tengo puestos unos cuantos pales. Pues de semillas, abono, todas estas cosas. Entonces este momento lo voy a dejar aquí. Esta puerta nueva necesito. Vale, un poquito más adelante. Ahí. No, igual te has pasado. Vamos para atrás. Vamos a engancharla. Un poquito más. Ahí. Aprovechar el espacio. Vale, pues... Volvemos a la tienda. Se va a hacer de oro este hoy. Todo lo que le estoy comprando. Vamos por este camino que llevamos antes. Eh, por cierto, si lo llevamos un poco con cámara interior. ¡Oh! Está con costuras rojas. ¡Racing! Vale, a ver. A ver, ciclín. No te calientes. Este cacharrón vacío corre mucho, ¿eh? Ahí está. Ojo el que sí corre. ¡Uh! Este creo que es... ¿Cuánto eran? ¿700 caballos lo que llevaba máximo el Volvo? 700, 700... ¿O 750? Y me suena que 750 en los modelos más nuevos solo lleva Scania, ¿no? ¿Y Volvo se quedaba en 700? Ah, no estoy seguro. Bueno, en algún momento se lo mejoraremos. Ahora sí vamos bien. Así me viene hasta mejor llevarlo limitado. Vale. Espera, tengo que modificarlo. Tal como tenemos la mejor apagada, le vamos a poner un solo eje trasero. Configurar. A ver, la potencia. Ah, pues no. 750, vale. Yo pensaba que se quedaban en 700 los Volvos. Vale. Espera. Esto, de momento, no. No me voy a gastar el dinero. Y esto, 6 por 2. Hay 4 por 2. Que diga. Vale, lo mejoramos. Y seguimos con las compras. Vamos a apartar el camión. Vale, a ver. Esto estará en remolque, supongo. La bañera. Aquí está. Fijaos, está Lizard. Esto carga 22.000. No es mucho. Pero yo creo que es más que suficiente, ¿no? Para lo que lo tenemos. Esto que es adhesivos. No. No quiero pegatinas. Color. Esto lo tenemos que cambiar. Claro, es que si la pongo en el mismo color que el camión, va a quedar cantoso que te cagas, ¿verdad? Parece que es un camión de obra, tío. No, vamos a ponerla en gris. En gris, clarito. Por ejemplo, se la pongo en amarillo, a juego con el camión. No, que quedan muy feas. ¿En rojas? Oh, rojas me gustan. Pero es muy cantoso. Así. Venga, me lo voy a llevar en rojo, así un poco macarrilla. Eh, vamos a comprarlo. Lo tenemos. A ver, yo creo que de altura... Hostia, igual es muy alto. No, ahora creo que las lentas rojas no le quedan tan bien como a mí me había parecido. No. Me ha enganchado. Ahora. Esto será... Bueno, yo creo que igual la cosechadora llega, ¿no? Para descargar aquí. Supongo. Espero que sí. Uy, qué fea que da ahí la matrícula. Pero no había otro sitio donde pones el app. Qué fea de cojones, tío. Vale, pues quería así... Un... Un semi-remol casi cortito. Para maniobrar bien por el mapa. No quería el grandote. El de los tres ejes que salen del juego. Ni ninguno parecido. Quería algo pequeñito. Vamos a abrir la lona. Yo creo que este está bien, esta bañera. Y nos vamos a buscar colza. Tenemos que llevar colza al molino... Bueno, al molino, no. Al almazara, exactamente. Vamos al almazara a llevar colza. Y empezamos la producción de aceite de colza también. Ya que nos hemos comprado en el edificio, vamos a empezar a rentabilizarlo. Vale, no me está convenciendo mucho el color, ¿eh? No. Las llantas quedan horribles. Pero finas de cojones. Y tampoco me está gustando demasiado el color de la bañera, ¿eh? Vale, lo cambiaremos, gente. Lo cambiaremos. A ver, ¿podemos dar la vuelta por aquí? Uy, uy, uy. Vale, vale. Perfecto. Ni bloqueo diferencial ni nada. Este camino es una bestia. ¿Aquí? Vale. Yo creo que más o menos debe ser igual de alto que el verde, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos? A ver, estos 10.000 de avena los tengo aquí desde que empezó el juego. ¿Qué más tengo? Girasol un poquito. Vale. A nosotros nos interesa la colza. Vamos a hacer un viaje. Con los 22.000. En realidad es lo mismo que carga el remolque que tenía. 22.000. O quizás el remolque hasta cargue un poquito más. No lo sé. Por cierto, ¿esto lleva enganche trasero? Yo creo que no, ¿verdad? No. No llevamos enganche trasero. No, pero yo lo quería usar con el camión. Vale, pues vamos para el mazara. A ver si no me pega aquí. Uy, ahí ha pegado, ¿eh? Maldito puente, menos mal que ya pronto dejaré de pasar por ahí. Más que cuando vayan las ovejas. Lo dicho, tengo que cambiar el color a esto, ¿eh? Es feo de cojones. Aquí, lo que no sé dónde se descarga. Es la primera vez que vengo. Vamos a ver por aquí. Aquí no hay ningún tipo de rejilla ni nada. Ah, igual es en un cacharros amarillo. Espérate. En la cinta esa, ¿no? A ver. Aquí sí. Efectivamente. Vale, vamos a descargar. Vale. Se descarga aquí. Esta especie de cinta transportadora. Me pega de milagro, ¿eh? Dios, cuánto levanta, tío. Cuidado el pistón que lleva ahí. Pistón bueno, ¿eh? Vale. Pues listo, lo tenemos. Vamos para la granja a dejar el camión. Yo creo que... Bueno, espérate. Podría cosechar el campo de trigo también. Voy a cosecharlo. Bueno, creo que también tengo que llevar harina. Tengo que llevar harina, gente. Vale, de momento... Claro, tendría que comprar el body kit para este camión. Vamos a llevarlo con el autoload. Con el autorembolque. Con la plataforma. Esa ya no la vamos a dejar de plataforma autoload. Para los días que esté vago. Que no me apetezca liarla con el toro. Pues entonces cargaremos con ese remolque. No lo voy a vender. Me lo voy a guardar para eso. Y esto aquí vamos a aparcarlo. Lo podría dejar por aquí también. Pegadito a la pared. A ver, espera. Vamos a ver. Vamos a dejarlo aquí más o menos pegado. A la valla. Pero pegado, ciclín. No te la pegues tú. Pega el remolque. Ahí. Ahí. Esto ya le daré una vuelta al tema del aparcamiento. A ver cómo lo puedo hacer. Bueno, tampoco te esmeres mucho porque me voy a ir a cambiarle el color a esto porque es feo de cojones. A ver, vamos a coger el Fade mismamente. Ya que es el primero que ha aparecido. Oye, podrá, no. Es que el cubota no creo que pueda. Lo usamos el cubota, pero no, no, no. Es demasiado chiquitín. A ver, está aquí el remolque, la plataforma. Vamos a ir al molino. Cogemos la harina. La harina de trigo, la de maíz, ¿no? Bueno, la de maíz no sé cuándo se vende. Es que tengo 19.000 ahí. ¿Cuándo se vende la harina de maíz? Ya no recuerdo. A ver, vamos a ver. Harina de maíz. 1.500. En diciembre también. Es que todo se vende en diciembre, ¿eh? Como aún tenemos deuda que pagar. Vamos a intentar acercarnos un poquito más al mes que se vende más cara. ¿Y llevo el autolado, no? Sí. Vale, digo, a ver si no está bien configurado. Mira, pues cogemos la harina y nos la llevamos a la fábrica de pasta. Está con el feint, vamos rápido. Vale, por ese lado no sé si había entrada. No sé si se puede entrar a la fábrica por ahí. Yo siempre vengo por esta zona. A ver, vamos a atender las luces. Que vamos de vuelta rápida. Por aquí. Y ya que sí estamos. Y cuando llevemos la harina, yo creo que nos podríamos ir a cosechar el trigo. Sí, yo creo que sí. Nos iremos a por el trigo. A ver, aquí le tengo que sacar los palets. Vamos a parar aquí y vamos a generarlos. Aquí está. Eh, harina de maíz, ¿no? Harina. Vale, 27 palets. ¿Los podré cargar todos? Bueno, sí, es que tampoco van a salir todos. No sé si salen aquí 27. A ver. Pues igual sí, ¿no? A ver, enchufamos el autoload y cargamos todo esto. Vale, vamos de pasito. Qué mal me lo está cargando, ¿no? A ver, vamos a dar la vuelta. Me la ha cargado como el culo, tío. Fatal. Más que nada porque está la fábrica parada. Vale, pues oye, lo dejamos así. Enganchamos, llevamos 18. Vaya mierda, qué cargamento que lleva el ciclín. Ni que lo hubieras cargado tú. Vale, bueno. Con estos 18.000 tenemos para ir tirando. Uy, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que se descontrola la carga. Vale, pues venimos un momentito al pueblo. Esto va rápido. La señal, la señal, ciclín. Vale, vamos a subir por aquí. A ver, vamos a echar aquí la luz de que nos vean bien. Cómo reflejan las cachas, qué guapo. Y los dejamos. Es que no sé si con el remolque me los coge directamente o no. Si no, lo dejamos aquí. Uy, va, si tengo los huevos, tío. Tengo los huevos que no los quité en medio. No me acordaba. Claro, es que como tengo la fábrica parada. Pues aquí habrá que unir con la carretilla. Vale, demasiado bien me estaba saliendo, eh. Ah, sí, sí que me lo coge, sí que me lo coge. A ver. Claro, tengo los huevos en medio. Yo creo que los voy a quitar con el mod de la fuerza para poder descargar esto. Que si no, no me los va a coger. A ver, un momentito. Vamos a quitarlos. Los huevetes, vamos a dejarlos aquí. Claro, es que al tener la parada, pues, pues malamente. Para ver así si me los quiere coger. La harina. ¿Por qué no me la coge? Ah, sí, sí me la está cogiendo. Vale, vale. A ver, ¿dónde está la zona exactamente? No entiendo, tío, dónde está la zona. Debe estar más pegada a donde he puesto los huevos. A ver, vamos a intentar girar un poco más. Ahí. Vale. ¡Lo tenemos! Perfecto, pues ya lo podemos enchufar. Lo que pasa es que vamos a hacer pasta de huevo. Que es la primera vez que la vamos a fabricar. Aquí no ciclín, esto es la tienda. ¿A qué? La primera vez que fabricamos esto. Entonces, a ver, pasta de huevo. Activamos. Pues tenemos nueva producción. En marcha. Lo de la leña me llama la atención también, ¿eh? En algún momento tendremos que comprar el aserradero. Y producir leña también y traer aquí... Que no sé cómo será la leña. Si estará bien hecha y tendrás ahí como unos fardos de leña y cortaditas. Que no lo sé. Tengo curiosidad. Bueno, pues ya llevamos unas cuantas faenas hoy, ¿eh? Con la tontería hemos hecho unas cuantas cosas. La cosa más importante es gastar casi todo el dinero. No, aún tengo bastante. Claro, si con la venta de los cerdos ahí recuperé un poquillo. Y eso que ya os digo que pagué 150.000 o algo así de préstamo, ¿eh? Vale, este por aquí. ¿Qué más? Podemos ir ya a cosechar el maíz, creo yo. Vamos a montarnos en la cosechadora. La Massey Ferguson. Vale, ahí... Tengo que buscarle otro hueco, ¿eh? A la cosechadora, porque sale muy justa. Vale, ¿dónde dejé yo el peine del maíz? Es que me acuerdo que vine, lo dejé por aquí por el medio y ya se me olvidó meterlo en su sitio. Y no sé dónde lo dejé. ¿Dónde está? Ah, vale, ahora lo estoy viendo. Aquí lo tenemos. Vale. Bueno, vamos para el campo. A cosechar. Vamos a encender los rotativos, que somos vehículo lento. Y nos vamos para el campito, gente. Buah, no se ve una mierda, tío. Voy a tirar un árbol de estos, seguro. Como voy en cámara interior. Vale, aquí creo que pasaba bastante justa, ¿eh? Uf, que si pasa justa, ya te digo, macho. Esa justísima. Uf. Rozando, diría yo. Estos campos no sé si venderlos ya, después de esta cosecha. Compradme algún otro, un poco más grandote. No sé, por aquí hay más. A ver, este quizás no, que es demasiado grande para esta cosechadora. Pero hay más campos por ahí. Yo lo que no quiero es pasar por el maldito puente este. Que siempre se me quedan las cosas atascadas. ¿Veis? Aquí justo delante tengo el de colza. Ay, aquí también tengo que esparcir cal. Se me había olvidado. Pero aquellos campos que están por ahí. Justo detrás de los olivos y por ahí. Esos campos me podrían llegar a interesar. Creo yo. Creo yo. Ya veremos, a ver. Depende cómo me dé. Vale, pues ya estamos. Podríamos empezar por este lado. Creo que sería lo mejor. Pues vamos a ir desplegando el bicho. Vale, hay que desplegar también la propia cosechadora. Ahí está. Vale, pues comenzamos, gente. Cosechita de maíz. En tres pasadas acabamos el campo. Maravilloso. Y aquí tengo las aves de soja. Este y el siguiente campo, los dos más pequeños. A ver, espera. Espera aquí. Cuidado con el arbusto. Ahí. Estos dos campitos que también es la primera vez que vamos a cosechar a var de soja. Bueno, de hecho... Yo ni recuerdo la última vez que coseché a var de soja. Es un cultivo que no lo suelo usar. Porque es que esto, o tienes algún placeable de estos que te hacen leche de soja o alguna cosa así. O no vale para mucho más. Aparte para vender la granel, claro. Por eso es un cultivo que no suelo poner prácticamente nunca. Pero esta vez me apetecía. Digo, venga, vamos a poner un poquito de aves de soja. A ver, aquí. Vamos a tirar para atrás. Sin pisar el campo. Uh, qué justito ha ido eso. Vale, le metemos una pasadita por aquí. Vale. 40% ya. Cómo se nota que está bien hecho el campo, eh. Mira, mira, gente. Fijaos, eh. Fijaos. Fijaos cómo está esto. Valor de pH, perfecto. Nitrógeno, perfecto. Ahora sí que me tenéis que dar la prima esa por... ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? No sé qué medioambiental, ¿no? Bueno, vamos. Que me des dinero. Que esta vez sí que lo he hecho bien. ¿Me lo dabais antes? Que no hacía ni caso al precisión. Pues ahora sí que me lo he ganado, eh. Ahora sí. A ver, lo bueno de estos campos es que son pequeñitos los cosechas en un momento. Y me dan juego para la serie, eh. Un campo grande al final te pega muchísimo tiempo. Pero aquí estos, como se hace en un momento, me gustan. Por eso me estoy resistiendo a venderlos. Ya veremos a ver lo que hacemos. A ver, ahora vamos a ver si no la he liado con la bañera. Y puedo descargar con la cosechadora. Si no, ya la puedo vender. Porque tengo serias dudas de que puedo hacerlo por altura, eh. No lo sé, gente. No lo sé, gente. Tengo dudas. Vale, le vamos a pegar otra pasadita por aquí. Ahí está. Y ahora se me va a llenar esto. Se me va a llenar... Creo que no lo he hecho muy bien. Tenía que haber venido a haber vuelto bordeando el campo. Ahora se me va a llenar. Yo no sé si voy a poder extender el tubo con los árboles. Bueno, si entre árbol y árbol, yo creo que podré. Fijaos, son tres pasadas, eh. Lo que cuesta hacer este campo. Vale. Atento, ciclín. 95%. Vale, vamos a levantar un poco el pie. Despacito, quieto. Vale, lo sacamos. A ver, aquí, entre árbol y árbol. Podríamos descargar, ¿no? Si pongo la cosechadora, jefe. Uy, encima me favorece. Creo que hay un poquito de pendiente, ¿no? Vale, eh... No sé yo, eh. No sé yo cómo va a ir esto. Venga, la hora de la verdad. Vamos a traer el Volvo. Claro, porque la bañera no se le podía poner extensiones. O sea, así es como sale. No es que lleve ninguna extensión. Pues si no puedo desgarrarla, la tengo que vender, eh. Venga, la hora de la verdad. Vamos a ver. Tendré que buscar otra. Así como esta, de este estilo. Así, cortita. Para las carreteras cirugosas de Italia. ¿Qué creéis? ¿Podré descargar? Mierda. Ya me ha pegado, tío. No, se me ha quedado encajorado. Me cago en todo. Me cago en el bache ese, tío. Ala, otra vez he usado el voz de la fuerza. Siempre igual, eh. Siempre igual, tigle. Sal de ahí. Vale, creo que no lo he dejado especialmente bien. Cogerlo de aquí. Ahí está. Siempre igual con el voz de la fuerza, tío. Si me han pegado ahí. Justo es esta raya que está pasando ahora, el último eje de la bañera. Ahí no sé por qué. Se enganchan las cosas. Y tú miras y no está pegando. ¿Algo tiene ahí el mapa? A ver, espera, espera. No te metas por el campo. Ven por aquí. A ver si nos da de altura. Ah, vale. Sí que da. Buah. Da, da, da. De sobras. A ver. Y eso que llamamos la cabina alta, eh. Bueno. Quien dice de sobras, dice justito. Vale. Nos da, gente. Perfecto. Vamos a montarnos en la cosechadora. Vale, pues nos lo vamos a quedar. Eso sí, le vamos a cambiar el color, eh. Fea como los cojones de un burro. Hay que cambiársela. Ponerle unas ruedas como una persona normal, no rojas. Y el color tampoco me convence mucho, ese gris. Se los cambiaremos también. Vale, vamos a recoger el tubo. Uy, espera. No, no, no. No, no, no. No recojas. Mierda, creo que la he vuelto a liar. Creo que la he vuelto a liar. A ver, vamos a intentar sacar esto poco a poco. A ver, lo inteligente, lo que haría una persona normal, en este caso, quizás sería plegar la parte de delante. ¿Qué me quedo aquí encajonado? Ah, bueno, si lo recojo ya, ya me dará, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Vale, vamos a volver a desplegar. Qué difícil hago a veces las cosas, eh. Qué difícil lo hace Ziclin. Listo. Volvemos al tajo. Pues ya casi lo tenemos, el capito. Pues se está notando, eh. Se está notando en la producción, la verdad. Tenerlo todo en verde, copesa. Claro, y eso que es un campo pequeño. En un campo grande, se notará mucho más, obviamente. Uy, no, lo de los caballos. Me cago en... Vale. Mira, pues con esta pasada lo podremos hacer. No, pero por poco, eh. ¿O sí? ¡Uf! Por poco, tío. Se me van a quedar ahí una hilera, eh. Bueno, un poco más. Vale, pues de momento los planes no están saliendo mal, eh. Se han dado casos en los que han salido mucho peor. Pero bueno, hemos podido descargar ahí en la bañera. Perfecto. Decidido. Nos la vamos a quedar. Total aquí. 22.000, sí. Bueno, en el campo grande. Me salen con la cebada o el trigo. Pero con los demás cultivos es que tampoco la voy a llenar, eh. Ahí está. Y ya solo nos quedan en esos dos campos de cosechar. Que no sé cuándo se cosecha la salva de soja. No sé si será octubre o... No, octubre no creo. Igual es noviembre cuando se cosecha la salva de soja, no lo sé. Ahora vamos a ir sacando el tubo que la descargaremos ya. Vale, ahora... Ya solo falta que no me pegue la bañera al descargar en los hilos de las vacas. En el otro me pegaría seguro, en el de las ovejas. En el de las vacas esperemos que no. Vale, vamos a ir plegando este cacharro de aquí. Muy bien, y cogemos el camión. A ver, por aquí no puedo pasar. Pero aquí tenemos un hueco un poquito más grande. Yo creo que por aquí sí que me puedo meter. A ver... Si nos podemos meter... Rozando un poquito el árbol. Pero estamos dentro. Va justísimo, eh. Pero justo de cojones. Pues nada, gente. Vamos a ir terminando por aquí este episodio. Espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. 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 Chao.